¡Hola amigos! Yo soy Alejandro y yo soy Génesis y sean bienvenidos a nuestro canal Alex Wineshi. Y bueno amigos sean bienvenidos al video random de la semana, nuestro penúltimo video del año y navideño que cabe destacar, como ustedes lo pueden notar aquí venimos con todo el espíritu. Nos volvieron a frotar los cuernos. Pues claro es que aquí se compromete uno pues el trabajo. Sí claro, así sea que nos pongan los cuernos. Pues como podrán notar aquí traemos nuestra mesa especial decorada. Que está bien largo, por cierto. Tenemos botanas, tenemos bebidas, está completo aquí todo. Bebidas sanas, claro, como el té de Tilo. Como el té de Tilo, este es limonada. Limonada. Limonada con soda. Y pues allá nuestro ayudante también está disfrutando de una botanita auspiciada por los churritos de la esquina. Y si escuchan ahí un crujido en todo el video. Es él. Es él. Mientras nosotros solo aquí lo tenemos para verlo. Solo para verlo, nosotros no lo vamos a tocar. Él sí está degustando. Y pues Alejandro, hoy traemos platiquita. Venimos aquí a degustar, a compartir. Y hoy vamos a hablar de las tradiciones navideñas y de Año Nuevo. De estas celebraciones que ya se hacen recién. De hecho este video va a salir el 23. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces ¡Feliz Navidad! Ya mañana es Navidad. Y pues bueno, vamos a empezar nuestro tema con las tradiciones de Navidad. Vos Alejandro, ¿qué tradiciones vienen de tu familia? Pues es que fíjate que comenzamos con la tuya mejor. ¿Por qué no se vende preparado? No, porque aquí en realidad, o sea, vos sabés que mi familia es un pochito por aquí y otro pochito por allá, ¿verdad? Pero tradición, 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 yo creo que es hacer una catamala. Ajá. Una tradición que hemos hecho con mi mamá y uff. Sí es un trabajo arduo porque somos perfeccionistas y que nos gustan con 8 ingredientes. Por eso es que no les gustan las pastas ni las aceitunas. Ahí va todo. A mí sí me gustan. ¿Ya te gustan? Porque no te gustaban las aceitunas. Ah, las aceitunas no me gustaban, pero ahora sí. Y las pastas me gustan por ese toque dulcito que le da la comida. Bueno, entonces una de las tradiciones con mi mamá es meramente cocinar eso o cocinar un jamoncito. Ajá. Así con, bueno, no con miel, ¿verdad? Ajá. Pero sí que con piñitas y el toque dulcecito. Yo nunca he comido, pero sí he visto en las películas. Es delicioso. Es delicioso. Hornearlo y estarlo bañando con el juguito de naranja. Delicioso. Igual un postre de camote con marshmallows, con besitos. Ajá. Es riquísimo. Entonces, esas son las costumbres más con mi mamá. O sea, porque en mi familia lo que más se da es cocinar. Yo no cocino. Bueno, estoy cocina, pero más como... Vos como ayudante. Ajá. O sea, así como... Y degustador. Claro. Esos certificados. Pero ellos, por ejemplo, mi hermano mayor cocina y es un vínculo con mi mamá. Y, ¿verdad? Que sí hablan de cocina a morir, ¿verdad? Y se entiende. Yo me quedo allá bailando en la luna. Y vos, sí sabe rico. Pero mientras yo como, ellos hablan, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí. Esa es una de las principales y digo yo que mayor tradición en mi familia. Cocinar y comer. Ajá. Pues fíjate que aquí también se cocina bastante. Desde que yo tengo razón de ser, aquí siempre se ha hecho el... Aquí comemos. Aquí comemos todos los días. Aquí se hace pollito relleno. Esa es como la tradición, la comida tradicional aquí en esta casa. Está muy fuerte el gasto. Sí. Los limones están muy llenos. Y hablaban aquí de pollito relleno. Pues como te decía, aquí se hace pollo relleno ensalzado. Es la receta de mi mamá. A mi mamá le pone, ¿qué? Sus verduritas, sus zanahorias, sus quittipoas, ¿qué le dicen? Chicharos. Carbanzos. Chicharos. Y le pone papita, ¿qué le pone? Guisanta. Guisanta. Es como picado y va todo revuelto y relleno. Y al horno. Y las torrejas que ya vieron en nuestro video pasado. Esas torrejas son deliciosas. Entonces, eso es como... Que por cierto, yo la próxima semana voy a hacer. Ah, vas a hacer. Viendo nuestro video porque no me acuerdo todo, pero ya tengo los ingredientes. Excelente. Entonces, eso y las torrejas. Fijo, fijo, fijo. Eso es como que lo principal, la comida. Pero me recuerdo que en tiempos atrás cuando mi abuelita todavía cocinaba. Mis dos abuelitas cuando cocinaban. Una nos mandaba tamalitos del sur. Que son unos tamalitos chiquitos, blanquitos, casi sin color. Ajá. Pero una cosa tan deliciosa. Y mi abuela paterna, ella hacía las torrejas en pañiel. Ajá. Entonces, siempre me acuerdo esa como... Recuerdo que ella quebrando el dulce de rapadura con un martillo en una gradita de la casa. Porque es duro. Ajá. Entonces, me recuerdo ese momento y que ella nos daba las torrejas súper ricas. Y algo que siempre se hacía antes era que se pasaba un ratito con ella en su casa. Los hermanos de mi papá y todos ellos. Y no faltaba una ensalada de papá que ella hacía. Uy, eso también se me olvidó. Pero tan rica esa ensalada que uno la trata de realizar y no le queda. Ajá. Aunque le echas lo mismo, no le queda igual a uno. Ya es el toque, es el amor con el que lo hace también. Definitivo. Entonces, esas son las comidas más o menos que se hacen. Los tamalitos. Aquí siempre se han comprado tamales, aquí no se hacen. Hasta más acá, que a mi mamá se le dio por, dijo, hagamos tamales. Ajá. Y nos pusimos a hacer ahí unos amarraban, otros armaban. A veces uno hace su propio tamal y a ver cómo le van saliendo unos más grandes, unos más chiquitos, unos más amarrados, unos más sueltos. Ajá. El que va bien cargadito y hasta lo marcan ahí con el chiquito. Y lleva más carne. Ajá. Y este nadie me lo toca. Exacto. Y nosotros le echamos de todo un poco a los tamales. Ahora, que me he unido a la familia de César, ellos tienen ya otras costumbres, otras comidas. Allá fue a probar otro tipo de pollo horneado. Ajá. Ellos lo hacen como con más jugos. Ajá. No tanto como salsa, sino como jugos. Entonces le ponen un montón de hierbas, que es un jugo de piña, varias cositas así que le da un toque totalmente diferente y a mí me encanta. Pero le digo yo, que Dios lo permita y algún día vivimos juntos, yo siento que vamos a hacer mi pollito en salsa y su pollito con juguito. Y hacen pierna. Antes nosotros no hacíamos pierna, más alcalla también, con la receta de César. Como que a medida ha pasado el tiempo, van cambiando. Van sumando las costumbres y van cambiando. Exacto. Y ese postre que dijiste, pues, de la... de camote. Delicioso. Yo lo probé porque lo vi en la película, más los pasteles de batatas creo que le ponen. El pastel le dicen. Y yo cuando veo camote, digo, y si lo pruebas, mira tan rico. Y es delicioso. Y es sencillo de azar. Súper fácil. Bien sencillo. Y delicioso. Deberíamos hacer. No, pues, nosotros ahora que estamos donde mi prima, obviamente ella hace un pollo relleno. Ajá. Que no es un pollo, es una gallina. La gallina, como la gallina india, pero rellena. El relleno. Yo me puedo comer toneladas de ese relleno. O sea, yo no extraño la gallina así, sino el relleno. Es como carne molida, con pasas, maíz. Y bueno, ahí el toquecito que no cuenta, ¿verdad? Ajá, exacto. Pero es delicioso. Realmente es increíble como se te van sumando las costumbres. A medida vas conociendo a esta gente diferente. Ajá. Porque también, antes con mi mamá lo que hacíamos era la reventazón de cueltas. Les encantaba. Veinticuatro y treinta y uno. Ah, y ahí es donde sale mi instinto pirómano, ¿verdad? Que ahí está mi mamá que para una navidad les contaré. Que amarra las manos. No. Me dejas hacer. Porque ese día no ocultan el navidad. Ajá. Pasó que todavía no eran prohibidos los cueltas, ¿verdad? Y yo tenía como unos siete años por ahí. Y me compraban unas luces de bengala que no sé ustedes si recuerdan que eran así. Ajá. Y que eran bien gruesas, ¿verdad? Y duraban hasta como unos siete minutos, diez minutos. No. Me comía yo y estaba feliz con mi luz de bengala. Era para que cuando ya se me iba a acabar, las tiraba un solar pa'l día. Y no caían apagados. Y entonces de repente nosotros seguíamos como una compañera de trabajo de mi mamá, ¿verdad? Seguíamos reventando cueltas en plena calle. Y de repente empezamos a ver que la zacatera de enfrente estaba agarrando fuego. Y nosotros, en lugar de seguir quemando cueltas a buscar una manguera, un baño, una pala. Y a querer apagar el incendio. Y de repente pasó una patrulla y nosotros todos tilosos. Jajaja. A plena dos y media de la noche. Nosotras apagando aquello. No, o sea, amamos los cuetes. Yo la pirotecnia y el fuego. Hay antecedentes penales. Oh my God. Pues fíjate que aquí no ha sido tanto así. Sí me recuerdo que compraban antes, pero bien poquito. Así como que los volcanes, las luces de bengala, las chispitas. Ya cuetes, cuetes era en el sur. Allá sí les encantaba reventar puro cuete, así. La tronazón. Y aquí no, aquí ha sido menos. Pero César, usted sí. Cuando nosotros, cuando éramos puetes, cuando ponían antes las casetas en el boulevard. O en el estadio. O en el estadio. Allá se encontraba por ahí usted. No, hoy venía pensando prácticamente de que él me comentaba de que iba a haber que para estas fechas también era la pirotecnia de campero. Sí. Ay sí, nosotros íbamos a él. Ajá. Y él me decía que se iban caminando desde acá hasta el boulevard Juan Pablo. Y yo le decía, yo me paraba ahí con mi mamá y él me decía, nosotros nos parábamos por ahí. Y yo, ¿cuántas veces estuvimos cerca? Exactamente. Sí, nosotros íbamos. Nosotros la diferencia es que síbamos en el carro de mi papá. Entonces nos poníamos en el tono. A ver. Eso sí, quedabas con dolor de cuello. Pero él lo disfrutaba. Pero era bien bonito. Era un montón de gente reunida y sí, con el Juan Pablo. Otra costumbre que teníamos nosotros antes. Eran diferentes los tiempos, mamá. Era agarrar en el carro e ir a darle como un tour a la ciudad y ver las decoraciones. Yo miraba aquello gigante en lo que es el Plaza San Martín. Hermoso. Decía ver las decoraciones que ponían y ahora qué pasó. No era para tanto. Dábamos un tour por ahí, por los castaños, el boulevard, que tenían decoraciones. En el centro, decoraban mi monito. El árbol del guanacaste. Cuando lo decoraban. Y fijo, 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 siempre íbamos a ver el nacimiento del arquitecto. De eso veníamos hablando en el camino. Yo creo que todo Teucidarpa conoce ese nacimiento. Quien no conoce ese nacimiento de lo que se perdió. Porque lastimosamente ya el arquitecto ya no lo va. Yo iba cuando él lo hacía en la casa de él. Imagínate. Yo le contaba a César que yo lo visitaba pero cuando lo hacía en Plaza Bancafé. De ahí cerca de la antigua casa. Uy, yo le di la vuelta. No, en la casa no llegué pero si en Bancafé. Aquí lo puse en los castaños, lo puso en... En Multiplaza. En Multiplaza. En otro lado. No me acuerdo. En Miraflores. Ah, en Miraflores también. Y sí, yo siempre los iba a ver. O sea, si te das cuenta, los hondureños hemos tenido tradiciones en común. En común. Y que han marcado, pues por lo menos la historia de la generación. Sí. La Millennial. Ajá, exactamente. Pero mi mamá sí me llevaba y yo disfrutaba esos paseos. Yo lo amaba. Es que mi época favorita es la Navidad y yo creo que por eso. Por esos momentitos en que la familia le va inculcando a uno. Por ella tenemos estos cuernos. Exacto. Ustedes no saben, pero Alejandro está obligado a tener estos cuernos. En su contrato está escrito. Jajajaja. Todos mis outfits de Navidad son muy realmente obligatorios. Jajajaja. Y yo sin poder. Claro. Esas son como esas cositas que te recordas y decías, ay, que buenos tiempos eran. Ahora uno, vaya, pandemia. Vino a cagarla, todo. Pero, ¿qué vas a poder salir? Por mucho han decorado así las redondeles y puentes y cosas así. Sí, para que los mires desde tu casa. Exacto. ¿Por qué? Porque la villa navideña, que era otra tradición que habíamos agarrado más reciente, que era bien bonito ir a ver luces. Literalmente solo es ir a ver luces. Pero literalmente es eso lo bonito, pues, de que, ay, sentir el frío del momento. Hay que deslumbrarte con aquellas luces y que son adornos bien bonitos y todo eso. Este año ya no se va a poder, pues. Ni el próximo. Probablemente ni el próximo. En Honduras, pero ni el próximo. En Honduras, por lo menos unos 5 años. Ay, sí. En tu casa, ¿qué hacías? Además de cocinar, ¿cómo pasabas tu 24? Pues mira, era ver películas navideñas. Mi mamá es fan de las películas navideñas. O sea, ve Santa Claus, no la entiende, pero ahí la está viendo. Así se ve en inglés. O sea, tenemos que ver películas de Navidad. Ahorita está enganchada, por ejemplo, aquí en Studio Universal. Tienen 7 semanas. Literal van a cumplir 7 semanas pasando un festival de películas navideñas. Y hemos visto las mismas películas siempre, pero no nos aburren. Exacto, es que la ves como anualmente. Exactamente. Ver el Grinch también en Navidad es como tradición entre ellos. Y esos maratones con palomitas, con fresco, con dulces. Era como una tradición que teníamos, creo que, no creo que todos los de mi familia. Era de ver todas las navidades las de mi pobre Angelito. Mi pobre Angelito. Esa era una tradición que todos los años era fío. Yo como no miraba tanto esas películas, sino como más a las animadas. Lo que eran los especiales de Disney, de Cartoon Network. Y las pasaban en la mañanita, a ver todos esos micis de Navidad. Y era en la mañana que mi mamá estaba cocinando. Mi papá era el que haciaba la casa, mi mamá era la que cocinaba. Y a la noche, un arreglarse. Para realmente ir a visitar a la familia. Ajá. Porque no es como que uno se va de fiesta. Pero sí teníamos de repente la costumbre de que íbamos donde mi tía, a visitar, a estar un ratito. Y ahí te ibas para donde mi abuelita, a estar otro ratito. Y así. Ya con la familia paterna, me acuerdo que una de las costumbres que tenía. Pero era como algo más de parte de mi abuela hacia nosotros. Y era el que organizaba un cuchumbo, pero la única que entregaba regalos era ella. Ajá. Ya miraba más o menos, le hacíamos como un bote de sugerencias de regalos. Yo sí la acompañé a comprar muchos regalos. Y era que nos metíamos ahí un cayer. Que para una de mis hermanas, una mesa de billar. Que para... Pero juguete, ¿verdad? Para otros, ropa, para otros perfumes, así. Y me acuerdo que nos reunimos esa vez, ¿verdad? En la sala de la casa, pero éramos más de 30 personas ahí esperando a que nos dieran regalos. Me acuerdo que a mí lo que me dieron fue una tabla de Monopoly. Y fue a mi primera vez que tuve un Monopoly. Me lo hicieron pedazos, por cierto. Pero sí, eso de los cuchumbos sí fue como parte de la tradición, pero ya después se volvió como algo opcional. Ajá. No como de que así se tienen que hacer todos los años. Es que creo que esa es la cuestión de que las tradiciones van cambiando por el hecho de que la gente va creciendo. Exactamente. Se van haciendo familias aparte, entonces se van rompiendo. Ya como que se van perdiendo. Sí. Porque nosotros también en las familias teníamos esa tradición que todos los primeros de enero hacíamos una reunión. Ajá. Todos los primeros de enero. Ese era para año nuevo, entonces. Sí, se hacían una reunión en mi casa o en la casa de mi tía y así. Ajá. Conforme fuimos creciendo, que ya todo el mundo se fue haciendo su familia, entonces ya se fue perdiendo. Sí, pasa. Pero era bien bonito porque yo me recuerdo de que esperaba ese día. Porque era como que digamos, el 31 disfrutaba usted y usted sabía que iba a seguir eso al primero de enero. Sí. También porque iba a comer y que iban a regalos y todo eso. Entonces era bien bonito, pero como ya uno va creciendo y va haciendo su propia familia, entonces ya se va perdiendo. Sí. Y ya se pierde en esa tradición. Sí, una tradición que nosotros teníamos, por ejemplo, y más acá también, es que en recalentado. Típico recalentado. Que recalentado te dura como una semana. Sí. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es comemos el 12, ¿verdad? El 24 a las 12. Y ya al día siguiente casi que almorzas, desayunas. Ajá, porque te levantas tarde. Se levantas tardísimo. Nos volvemos a reunir otra vez, los más cercanos. Nos volvemos a reunir para comer. Para los 31, nosotros lo que hacíamos antes era viajar al sur y pasar con mi abuelita. Nos quedábamos una noche prácticamente. Nos íbamos como el 31 de la mañana. Nos estábamos hasta el 1 de enero y volvíamos. Así pasábamos los 31. Y ella es más tranquilo, ¿verdad? Eso sí, los cuetes nos faltan. Pero a veces es que la gente, como que la costumbre era irse de fiesta. Y era como un disco improvisado. Entonces lo que hacía la gente era beber y bailar. Eso. Y ya como más cercano, tipo 11 y media, tal. Ya nos regresábamos para la casa. O a veces íbamos a visitar a otros familiares de allá de la zona. Entonces ya nos regresábamos solo como que para dar el abrazo, a reventar los cuetes. ¿Y ahí otra vez o no? No. A veces sí, a veces no. Como que depende. Ajá. Y a veces hacían como gallinitas horneadas que eran en horno, horno, horno. Y esos eran los 31. ¿Los 31 hubo? Pues los 31 soy más de estar en casa con mi mamá. Hemos sido los dos durante los últimos 10 años creo. Ajá. Y hemos hecho nuestras costumbres. Por ejemplo, yo sí creo en correr con la maleta. Yo sí creo en correr con la maleta. Porque lo dejé de hacer y ya no volví a salir. Pero... Voy a usar una maleta para que la ayude. Pero hubieron varios años antes de conocerte ahora. Ajá. Que salías corriendo. Que no, que hacía eso. El 31 y yo eran las 12. Y mientras me estaba tragando las 12, salía corriendo. Y en efecto, yo viajaba durante el año. Así fue una parte de... Será por eso que no viajamos nosotros. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a adoptar esta costumbre de Alejandro para salir corriendo. No, es que en efecto, yo sí creo que te ayudo a viajar. Yo sí creo en las hadas. Porque... Yo sí creo en las hadas. Creo. Creo. Yo creo. Creo. Y también las 12 uvas, los 12 deseos. Eso sí, a mí que me respeten las 12. O sea, después del abrazo, yo soy de... Ok, ahora me voy a comer mis uvas. Me hablo porque me atragando. Y dejame pensar en mis fucking deseos. No los apuntamos, apuntalo. No, lo que sí apunto son las cosas malas del año y que las quemo. O sea, me deshago de ellas. Tengo muchas cosas que hacer entre las dos y la una, ¿me entiendes? Poco tiempo para todo eso. Y aparte, renuevo esta pulserita. Eso te iba a decir. Yo sé que vos tenés una pulserita roja. La renuevo cada año. Se ve en cámara. La pulserita roja. La renuevo cada año. Para cada quien tiene un objetivo distinto. Entonces, entre mi mami y yo es secreto. Y entonces, lo hacemos cada año. O sea, nos tomamos el tiempo de trenzarla para que no se rompa. Porque no es un guilo así como nomás. Sino que nos tomamos el tiempo de trenzarla. De ahí las cortamos, las dividimos. O sea, que esa no es la misma del año pasado. No. Desde que me conoces la uso, ¿verdad? Siempre la estoy cambiando. Anualmente. Anualmente. Este... ¿Qué otra cosa? Reventar cuetes. Ya lo dije. A las 12 después de que ya he hecho las cosas. Obviamente, a las meras 12 sí tenés que ir a reventar el... El que haga más bulla, tenés que ir a reventarlo. Ya después haces todo lo que... Solo para competir entre las demás casas. Sí, es cierto. Claro, imagínate que salías a las 12 y media cuando ya no hay nada. Es cierto. Un cuatillo. No. Nosotros antes íbamos allá, ¿verdad? Pero ahora que ya no vamos, de repente íbamos a saludar nada más. Vamos del mismo 30 y volvíamos. Pero ahora que ya no. Entonces lo que se hace ahora es... De repente o pasamos allá en la casa de César o acá. Siempre cocinamos alguna piernita o algo así. Y hemos agarrado la costumbre de hacer un muñeco. Porque creo que casi toda Honduras, casi toda, hace su muñeco de año viejo, que le decimos nosotros. Es chistoso cuando uno va para el sur ver unas creaciones increíbles. Hay gente que se toma su tiempo. Yo creo que empieza desde noviembre a hacer su muñeco. Que son unas esculturas con aviones de repente. O las caras de los presidentes y expresidentes. Cosas como que bien específicas que han pasado en el año. Este año va a ser el coronavirus, fijo. Fijo. De hecho nosotros tenemos planeado ahí un video a ver si nos sale más adelante. A ver qué logramos hacer. Hemos hecho así nuestro muñeco improvisado. Un año fue hecho de almohadas. Almohadas viejas. El otro año fue relleno de bolsas, de papel periódico. De todo lo que encontrábamos. De todo lo que encontrábamos. De todo lo que encontrábamos. Así que ya nos servía. Hubo uno memorable. Momo. Momo. Es a Momo. Reventó. Épico a Momo. Quedó genial. Y así verdad. El primer muñeco no teníamos pacuetes. Entonces lo que hicimos fue quemarlo nada más. Pero ya el otro año si a Momo le metimos fuego. Con cuetes. Ya este año vamos a ver qué logramos hacer. Los 31 creo que han cambiado más que los 24 para mí en mi casa. Va. Realmente creo que lo más bonito de todo esto es eso. De que como que haces un significado. Las cosas. Nosotros no somos tanto de hacer lo de las uvas. Tengo un tío que sí. Que vos lo vas a ver religiosamente con sus uvas. A mí me vas a ver así. A las 12. Sí. Nunca pasaron a las uvas. Yo había adoptado esas cosas pero como era tan fan de ir a reventar cuetes. ¡No se le olvidaba! Y estaba yo a la carrera comiéndome. ¡Guau! Aquí. No. Yo entendí que tenés un lance entre 12 y 1. Muchas gracias. Entonces vas a reventar tu... Es que yo creo que a reventar. Tienes que ordenar tus costumbres. O sea, no es como que te vas a desesperar por todos. Ajá. Yo creo que Alejandra agarraba uvas pequeñitas. ¿Ah? No, de las verdes, pues. Sí. Sí. Para año nuevo. Igual, Lona. Y la más importante de las costumbres creo es darle el abrazo a toda tu familia. Uy. Eso es lo primero. Eso es ley. A las 12 de la noche. Bueno. Faltando 5 para las 12, pones la canción, va. Y ya después, fijo, fijo que a las 12. Más que todo, cuando empiezas la discusión de los cuetes, la gente queda. Ya son las 12. No, a mí me faltan tanto. Ya son las 12. No, no. Ya son las 12. Quedan viendo reloj. No, pero a mí me falta tanto. Ya estás reventando el cuete. Es cuando ya cae tu hora en tu casa. Ya empiezas a abrazar. Esa noche todos tenemos horas distintas. Exacto. Pero creo que las más confiables ahora, va, son las de los celulares. Antes era más difícil. Sí. Poco miraba el reloj de aguja en la pared. Pero tenía de lastar 10 minutos. Y más que vos. No, yo no miraba la hora. Yo me guiaba por lo que decía la gente. Por el ruido, ¿verdad? Ah, una tradición de mi mamá, que esa es ley y me va a tocar hacerla este año a mí sola, es poner el niño, Jesús, en el nacimiento. Porque a esa hora nace, pues entonces hay que ponerlo a esa hora. Y ya me dijo mi mamá, no me lo vayas a poner y vas a ver. Te voy a llamar, me dijo. Ay, no, y lo voy a dejar que nazca antes. No, te vas para la casa y lo pones a las 12. Bueno, nosotros también, cuando hacíamos el nacimiento, era ley poner el niño a las 12 y pedirle un deseo. Entonces, un deseo de navidad. Se supone que uno tiene que hacer nada de egoísta, o sea, tiene que ser como para tu familia. Entonces... No propio, ¿no? Ajá, sino en conjunto, para un grupo. Ahora lo que hemos adoptado también es que con el año nuevo, lo que hacemos es escribir algo que querés, como para vos o para tu familia o para, en general, país o cosas así. Algo que querés que, como quien dice, que mejore. Para quemarlo ahí, que ojalá se te cumpla, es como un deseo. Una de las tradiciones que teníamos nosotros también era que los primeros de enero, en la tarde, nos íbamos caminando desde aquí hasta Suyapa. Vimos más a la iglesia, pasábamos un rato en la iglesia y nos regresábamos caminando. Era ley todos los primeros. Ajá. Mi abuela tenía esa costumbre de irle a dar gracias a la Virgen de Suyapa. Porque mi familia es católica. Entonces, era aquello de ir a la misa, también la misa del gallo que le dicen. Ajá. Que son costumbres ya más de la iglesia católica. La misa del gallo es como que el 24, como a las 9 de la noche, creo, por ahí. Hay noche buena. ¿De la noche? Noche buena. ¿Y por qué del gallo? Creí que era de día. Porque el gallo canta de noche. No, no sé. No llego a ese nivel de catolicismo, pero así la llaman. Pero yo he tenido tradición también. Ajá. Con mi hermano, Carlos, y mi amigo Jochi. Ajá. Levantarlos el 25 de diciembre, en la mañana, a buscar los cuetes que no habían reventado. Ajá. Eso es bueno. Eso era tradición todos los años, con mi hermano y con mi amigo. Eso yo lo hacía con mi mamá. Todos los que no se reventaron en la noche. Sí. Nos íbamos por toda la cuadra con una bolsita cada uno y a buscar los cuetes que no habían reventado y ya los recogíamos. Nos íbamos para la casa. Ya no se salva con los cuetes. Ahora salen soplados todos. Nos íbamos a que vas andate por aquí a orillas y no por esta orilla, dígame. Cubría el terreno. No es literal que los cuetillos que vas a escuchar el 25 durante todo el día son los recogados. Son los recogados, sí. Una anécdota que tenemos nosotros. Se me olvidó. Se me olvidó que hace un trago. Limonada. A ver. Eso. Limonada, Alejandro. Limonada, Alejandro. Y bueno, si usted en este mes igual no vio un video, creo, fue porque es que tenemos un festival de cumpleaños. Ay, sí. Entonces. Literal. Yo creo que vamos a tener que hacer una tradición para eso. Celebrar todos los cumpleaños de un solo día. Pero un fiesto. No te va bien. No te va bien. No te va bien. Y de ahí alguien fuese. Y a correr. Literalmente se nos interpusieron tres cumpleaños al mismo tiempo. No pudimos grabar. Creo que yo comienzo. Vos comenzaste, después mi hermana. De ahí mi mamá. Después. Renzo. Renzo. Un amigo. Y de ahí va mi cuñado. Y ustedes saben que va a cumplir. Prácticamente vendía envuelto en una hoja de tamal. Él nació de una mata de plata. Sí. Imposible. Pues no se nos hizo grabar porque teníamos que celebrar con la familia. Cada quien tenía planes y quedamos así como ya. ¿Y entonces qué tiempo se fue imposible pasear hasta la 3 de mayo? Realmente que tanto cumpleaños. Antes de conocerlos ustedes. Verdad que no sabía esa mitad de cumpleaños. Pero antes. De veras. Pues traes una mitad y yo te voy a tener otra mitad. Exacto. Somos 3 y 3. Sí. Antes diciembre para mí era como el mes cúspide. Era que mi cumpleaños es el de mi mamá. Navidad. Año nuevo. Y sigue el año. Y eso hace que diciembre realmente se vuelva corto. Uy sí. Se me ha ido rapidísimo. Por ejemplo. Antes de la pandemia. Ya me acuerdo. Yo salía corriendo el 9 de diciembre. Porque a mi mamá no se le podían ocultar sorpresas. De todo se daba cuenta. Salía corriendo a buscarle un regalo. Y vos sabes cómo estaba diciembre. Bueno. Cómo estaban los discos. Bueno. Cómo están ahorita que no deberían de estar. Los centros comerciales de lleno. Y más los lugares para empacar. Y yo tenía que ir a cada pie de cola para empacar algo. Nunca usted te dio por empacarlo vos. Un año opté por empacarlo yo. Pregúntenme cuántas horas me tardé. Las mismas horas viendo pilas. Sí. Me salía más barato. Era eso luego que mi mamá me llevaba a celebrar mi cumpleaños. De ahí Navidad. Que era salir a buscar otro regalito de Navidad. Porque realmente me criaron con esa costumbre de dar. ¿Verdad? Entonces. Para mí es gran parte de satisfacción venir y agradar a alguien con un detalle. Exacto. Es que yo siento que es como. No el hecho de que consumimos. De que ah. Despifarrar el dinero. No. Sino que yo siento que es como. Esa alegría de darle algo a alguien. Que amás. Una persona que amás. Y que sea algo que tal vez no tiene. Ajá. O que sabe que le va a gustar. Que es algo bonito que le gusta. Entonces es lo bonito de ver esa felicidad en la otra persona. Exacto. Hablamos bastante. Definitivamente. Y no nos pusimos a ver. Pero podemos. Pero usted no lo va a ver. Pero lo vamos a ver. No. Definitivamente creo que estos momentos. Que son momentos que compartís con tu familia. Con tus amigos. Que realmente disfrutás. Porque son cosas tan sencillas. Sí. Pero tan amenas. Las es tan amenas. Y las disfrutás pues. No entiendo la gente que. Es cierto. Se deforma un poquito la tradición. Porque todo viene desde el catolicismo. Ajá. Y que el Cristo. Y que no sé qué. Y las misas. Como dijiste vos y todo eso. Como estar religiosos. O menos que otros. O realmente definitivamente nada. Ya lo celebramos como porque. Pasamos en familia. Son esos pocos momentos. En que te reunís con la gente. Pues. Que te ves. Que te dejes esa excusa. Para visitarlos. En las casas. Que con tener las ganas de pelear. Que con tener las ganas de pelear. Estos videitos que hemos hecho. De que vaya la cocina. Que no sé qué. Que las tomen de ideas la gente. Para compartir en familia. Porque a nosotros nos han servido para eso. Exacto. Es una memoria más. Exacto. Y un año me acuerdo que hicimos. Y ahí los tenemos botados. Unos vasos decorativos. Decorados. De navidad. Yo no terminé el mío. Sí. Es cierto. Unos no lo terminaron. Yo lo terminé. Sí. Yo también. Y son cositas verdad. Que uno va haciendo. Porque sí. Porque quiere compartir con la familia. Y creo que es lo más importante. Compartir con la familia. Y creo que como que. Desear algo mejor. Para el próximo año. Porque es cierto. No se reinicia. Tiene un reset ahí. El año. Para decir. 2020 no. Ya no hay nada malo. Pero creo que como. De analizar todo. Lo que te pasó en el año anterior. Y decir. Voy a mejorar en esto. Voy a ver el futuro. De otra forma. Pues ya sabiendo. Como está la situación. Voy a buscar hacer otra cosa. Exacto. Y acomodarse pues. A este momento. Que estamos pasando. Y lo mejor. Es pasar con la familia. Volverse a reunir. Tiene la posibilidad. De reunirse. Si no pues. Ahora tenemos. Video llamadas. Así que. No hay excusas. Creo que no hay excusas. Aunque se le sature la señal. La tos. Trate de contactarte. Eso rara vez pasa ya. Ahora casi viendo. Sí. Yo me acuerdo. Que había unos años. Que a las 11 y 55. Sí. No va a haber señal. O a las 11 y media. Te llamo. Porque no va a haber señal. Es cierto. Mi mamá. Mi mamá llamaba. A toda mi familia. La llamaba antes de las 12. Tipo 11 y media. Por ahí. Porque decía. No es que a las 12. No va a haber señal. Mejor llamémosla ahorita. Sí. Y en espectro. Se caía todo el servicio. Y había gente que decía. No es que mejor esta compañía. Porque esta compañía. Se le van a enseñar a esta hora. Sí. Ese es como mi mensaje. De que. Reunámonos con la familia. No le voy a decir. Perdonen y amemos. Sin importar. No. Eso es mentira. Lo malo que le pasó. Déjelo atrás. Pero tampoco es como obligar a la gente. De verdad. Que se reúna. Si no quiere estar con esa persona. Sino que. Ok. Si se alejó de ese familiar. O de esa amistad. Que no le parecía. Era muy tóxico. Que se yo. Ok. Déjelo en el pasado. Avance a un nuevo futuro. Con las personas que sí tiene allí. A su alrededor. Y que ama. Y que están con ustedes. Las buenas y las malas. Entonces. Ese es mi mensaje para este año. Y feliz navidad. Porque mañana es navidad. Para los que están viendo este video. Mi mensaje para esta navidad. Es que tenemos que proponernos ser mejores personas cada año. O sea. Ser más humanos. Porque con el pasar de los años. Nos hemos vuelto apáticos. A muchas situaciones. Y la verdad. Nos toca vivir la realidad. Y. Nosotros somos quienes la tenemos que afrontar. Y. En manos de quien. Hasta cambiar la verdad. Entonces. Si que seamos un poco más humanos. Que. No matemos las tradiciones. Porque es la verdad. En realidad. Es lo que nos mantiene unidos. Como familia. Entre amigos. Igual. O sea. Hace unos años. Yo no tenía de amigo a César. Y ahora hemos compartido cumpleaños. Fiestas. Etc. Videos. Sí. Limonada. Que es la primera limonada que veo que se toma. Limonada. Y. En efecto. Es ir creciendo. Ir armando un. Armándote de un grupo de personas valiosas. Que te aporten. Que te ayuden. Y. Que en igual manera. Bueno. Les ayude a esas personas. Totalmente. Igual. Que todos los años. Siempre apuntes hacia adelante. Nunca hacia atrás. Que no te estanques. Como decía Genesis en los problemas. Siempre intentar superar. 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 Porque cuando uno se estanca. El rencor lo invade. O aquellos sentimientos negativos. Que en realidad. Lo único que te hacen. Es matarte. Estancarte. Y deprimirte. Y amargarte. Y siento que ese karma malo. Te va a seguir todos los días. Exactamente. Entonces. Dices. Mi deseo para todos los que ven este video. Es que el próximo año sea mejor para todos. Porque realmente nos ha tocado luchar. No solo con una pandemia. Sino también con la situación que acontece en nuestro país. Y yo creo que somos valientes por seguir acá. Y bueno. No es que los que se han ido. No sean valientes. Ellos han tenido aún mucho más valor. Para afrontar un destino mucho más fuerte. Pero bueno. Que sigamos acá. Y tratemos de cambiar este país. Con pequeñas cosas se puede. Exacto. Y bueno. Que tengan mucha paz en su corazón. Paz. Mucha paz. Pero sobre todo. Mucho. Mucho. ¿Qué? Amor. Mucho. 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 Amor. Y bueno. Que. Como buen católico. No. Dios los bendiga. Siempre con cosas muy buenas para su vida. Igual. Que todo lo que ustedes se propongan. En este próximo año. Y en lo siguiente. Se les cumpla a cabalidad. Por ejemplo. Nosotros. Que nos consiga un par de buenos trabajos. Sí. Por favor. Que permita convertir este set. En algo mejor. En uno 3D. Que usted se sienta sentado aquí con nosotros. Sí. Que nos sienta la respiración. Espero que todos mejoremos. Que cada año sea mejor. Que esta situación que nos atormenta a todos. Pues mejore. Que definitivamente seamos mejores seres humanos. Para este planeta. Y que cuidemos el planeta. Exactamente. Espero hayan disfrutado. Espero hayan compartido con nosotros. Ojalá también hayan sacado su botanita ahí. Y su fresquito. Su limonada. Su limonada. Y hayan compartido. No es nuestro último video todavía. Pero. Pues como se acercan ya las fiestas. Queríamos dar este mensaje antes. Esperamos que les haya gustado este hermoso video. Nosotros lo disfrutamos. Este momento de comunicarnos con usted. Y darle a conocer parte de nosotros. Sí. Una parte íntima. Y de los catrachos. Claro. Esperamos que les haya gustado. Si fue así no olvide que nos puede dejar su hermoso me gusta. Al igual comentarnos. Cuáles son sus tradiciones de navidad y año nuevo favoritas. Asimismo si no se ha suscrito. Le invitamos a que se suscriba. Y active la campanita de notificaciones. Para que YouTube le avise cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno Alejandro. Les deseamos. Una feliz navidad. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Ah que había que brindar. Claro. Salud. Salud. Y que no se quiebra. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Excelente despedida la tuya. Chau. 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 Chau.